Hoy hacemos presencia institucional en el barrio 9 de Agosto, Comuna 7, el distrito de Barranca Bermeja. Venimos haciendo oferta institucional de las diferentes dependencias de la administración, como lo es el centro de convivencia con sus ofertas de la comisaría de familia, la inspección de policía, la ludoteca y la biblioteca, ofreciendo sus servicios. También están representantes de la Secretaría de Salud, tomando datos, lo que la comunidad necesite, alguna diligencia por servicios de salud, más que todo se toman los datos con números telefóricos y después se les llega la respuesta a estos ciudadanos de este barrio. También está la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, con su programa del adulto mayor, está el CRAP, el Centro Regional de Atención a Víctimas, gran cantidad de personas de este barrio han sido víctimas de la violencia en Colombia y ellos recepcionan su queja para ver cómo va el avance de su proceso. También hacemos la presencia casa a casa, recorriendo el asentamiento, acá del 9 de Agosto, ofreciendo los servicios. Vamos con el equipo psicosocial, en el momento que se requiera, ahí mismo tenemos el equipo psicosocial para atender a aquellas personas que han sido violentadas, las mujeres, violencia intrafamiliar, y ahí mismo se atienden estos casos, ya sean con mujeres, niños, adolescentes y hombres también que han sido violentados por su pareja.